¿Te gustaría preparar tu propio helado, cremoso, sabroso, sin azúcares, colorantes ni conservadores artificiales? Bienvenidos, yo soy Inés de su canal Fuerza, Alimentación y Voluntad y a través de mis videos quiero inspirarte a que prepares tus alimentos de una forma más saludable recetas fáciles y rápidas, riquísimas, pero sobre todo nutritivas y hoy te quiero compartir 4 diferentes sabores de helado de plátano para que en estas épocas de calor puedas disfrutar con tu familia Antes, te doy las gracias por estar aquí viendo el video regálame tu valioso like, comparte, déjame un lindo comentario y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal activando campanita opción todas y lo primero que vamos a hacer es lavar y desinfectar bien nuestros frutos y los plátanos los pelamos y cortamos en trocitos yo ya adelanté el procedimiento, desde anoche los dejé en el congelador igual los frutos rojos, el kiwi, el mango, los congelé de un día a otro para que tenga una mejor consistencia el helado los plátanos los pelamos y los cortamos en trocitos al mango le retiramos la piel, lo rebanamos, le quitamos la semilla los frutos rojos los lavamos y desinfectamos el kiwi, le retiramos la piel y lo rebanamos y vamos a estar utilizando cacao y nuestro primer helado será de frutos rojos ponemos nuestros frutos rojos yo estaré usando la licuadora puedes usar la procesadora si así lo prefieres a mí se me hace más fácil en la licuadora yo usaré dos plátanos por cada sabor ya que no somos muchos y como les he dicho prefiero no congelar ya que los frutos los congelé de un día para otro es mejor que el helado sea para el instante yo no le pongo ni canela ni vainilla me gusta más al natural pero este es opcional si a ustedes le gustan integrar yo no le pongo porque lo prefiero así con su sabor y su textura de la propia fruta entonces no le pongo ni azúcar no le incorporo nada porque ya tiene todo nuestras frutas tienen grandes propiedades y entonces no quiero acabar con ellas y comenzamos vamos a hacerlo a velocidad baja va a ser poco a poquito paramos el motor para que pueda descansar y movemos nuestros frutos para que tengan un mayor movimiento volvemos a tapar encendemos nuevamente la licuadora y yo estaré haciendo el procedimiento completo del primer helado para que ustedes se den cuenta cuánto es lo que se tarda cómo debemos de parar la licuadora y mover nuestra fruta para que tenga un mejor término nuestro helado como ven aquí ya está comenzando a tomar consistencia y wow vean nada más qué maravilla qué consistencia y lo vamos a servir y vean nada más qué color qué cremosidad qué delicioso se ve para nuestra segunda opción vamos a realizar un helado de kiwi que en lo personal es un básico en la familia está súper delicioso y al igual que la primera receta vamos a repetir el procedimiento incorporé dos kiwis y vamos a incorporar dos plátanos y vamos a comenzar a licuar lo vamos a hacer a baja velocidad es un tip para que nos quede esponjoso cremoso vamos a ir removiendo con una palita o una cuchara con mucho cuidado vamos a ir removiendo de las orillas para concentrar nuestra fruta en medio y nuestro helado quede con la mejor consistencia y así quedó nuestro helado como ven está súper esponjoso cremoso ese es el truco de ponerlo en una velocidad baja y dejarlo ir procesando poco a poco servimos para mí esto es delicioso y solamente son dos ingredientes no se necesita más yo no le pongo azúcar ya les dije porque el plátano entre más maduro más dulce yo lo prefiero así tiernito porque ya con las dos frutas ya es suficiente dulce y así es como nos quedó nuestro helado está súper deli ahora vamos con nuestra tercera opción nuestro helado de mango vamos a poner dos mangos por dos plátanos pero las porciones dependen de la cantidad de personas para una persona un mango y un plátano es una muy buena porción y pues esta receta la estoy haciendo para nenita Aldana ya que ella me pidió que la compartiera espero que la prepares que la realices y que sobre todo te guste sé que ella es muy conocida tiene su canal pero si alguien aún no tiene el gusto de verdad es una persona que admiro mucho ella nos tiene al día con las nuevas tendencias en maquillaje les comparto el enlace de su canal lo encuentran en la cajita de descripción y bueno seguimos con nuestra receta este helado de mango es un clásico y es exactamente el mismo procedimiento y bueno ustedes cómodamente pueden hacer estos helados a su gusto le pueden incorporar más de dos frutas en fin es como ustedes lo prefieran pero yo en este video les estoy compartiendo la receta con las cantidades que yo suelo utilizar y me parece que el sabor y la porción es perfecta les vuelvo a repetir yo solo utilizo estos dos ingredientes porque me encanta lo más natural posible hay quien para darle más suavidad a su helado le incorpora leche, crema jugo de la misma fruta que se está utilizando o incluso agua es para ayudarle a que se procese más rápido pero como a mí me encanta que esté esponjoso y cremoso ya les di el tip y más o menos vamos a estar procesando entre dos y tres minutos hasta lograr esta consistencia miren cómo nos ha quedado cremoso delicioso y para los que no pueden esperar este helado es perfecto y es que lo pueden consumir al instante lo procesan y ya de una lo pueden saborear y ahora viene el turno del helado estrella del porque yo muero el de cocoa o chocolate en este caso yo utilizo dos bananas por dos cucharadas de cocoa igual depende el del tipo de cocoa y lo chocolatoso que tú desees pero a mí me queda genial así con estas cantidades y nuevamente no le vamos a integrar nada más que el banano y el cocoa pero les comparto un tip que cuando yo preparo yogur les suelo poner una tacita e igual ahí les va otro una porción de queso panela y queda súper espectacular cualquiera de esas dos opciones y vean el resultado de nuestro helado de verdad prepárenlo para que lo puedan gozar para que puedan disfrutar de cada uno de ellos y ahora se llegó el momento de disfrutar de este rico helado de esta fruta tan deliciosa y exótica me encanta su color verde y quedó súper delicioso si no les gusta el plátano o la banana de verdad les digo anímense a preparar este helado porque no saben tú ves y es de frutos rojos porque está increíble yo amo los frutos rojos amo todas las frutas de verdad no sé por qué y luego solemos combinarlas con azúcares con colorantes con tanta cosa si podemos combinarlas entre sí quedan súper increíbles mmm quedó delicioso de verdad y además es otra de nuestras frutas exóticas y qué les puedo decir del de mango mmm quedó súper delicioso estamos en la gloria podemos gozar de todo todo lo que nos brinda la naturaleza y por último pero no menos importante el helado estrella yo le llamo el helado del pecado quién no ama el chocolate a ver díganme mmm nos quedó exquisito si a ti te gusta muy dulce le puedes incorporar la banana madura y si lo quieres más chocolatoso le puedes poner dos cucharadas más de cocoa como sea tu gusto me gustaría saber cuál de los cuatro te encantaría probar realiza la receta prueba nuevos sabores déjame saber cuál es tu favorito aquí abajo recuerda que te estaré compartiendo diferentes recetas hasta la próxima los quiero besos abrazos y muchas bendiciones bye bye bye